Hola, nosotros somos el Trio Los Reyes de Zulava, Veracruz. Queremos participar en el sorteo de vestuarios que organiza Carreque Films. Vamos a participar con el guapango, un violinista en el cielo de la autoridad de Doña Cleopatra, Chávez Requena. ¡Que se escuche ese violín fuerte y claro! ¡Escúchale, bonito! Se dio un viejo guapanquero que admiraba las doncellas, que admiraba las doncellas. Se dio un viejo guapanquero con su cantar fregonero. Me enamoró a las más bellas, al cielo llegó primero. Y se le vio las estrellas, al cielo llegó primero. Y se le vio las estrellas, la nota de su velé. Al zambor va con magia, como aroma de casil. Su música nos contagia, como aroma de casil. Su música nos contagia. ¡Que se escuche esa quinta guapanguera! ¡Muy bien, nomás! ¡Uno que a los reyes! Si la vida la adquirece, la esencia de perdurar, la esencia de perdurar. Si la vida la adquirece, si su cuerpo desfallece, su alma no puede acabar, su recuerdo resplandece, como un místico cantar. Su recuerdo resplandece, como un místico cantar. La nota de su velé. ¡Suscríbete! 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 Al zambor va con magia, como aroma de casil. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí quedó!